Versos y Canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. Versos y Canciones de Panamá, tu canal de YouTube dedicado a lo mejor del folclor de nuestro país. Entrevistas, versos y canciones de tus artistas preferidos. Síguenos en nuestras redes sociales en Versos y Canciones de Panamá. Ey, nanay, yo me voy pa' la mañana, morena, del alma mía. Yo quisiera recordar cosas típicas de antaño, porque a través de los años se van dejando de usar. El fogón de cocinar es un ejemplo cantor, el choza del sembrador, el achalaco, el pilón. Porque estos sin duda son riquezas del interior. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! la talanquera, que usaba el desgranador, recuerdo el ordeñador, con su sombrero de paja, la totuma, latinaba, riquezas del interior. ¡Gracias! 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 ¡Ay, no, no! Yo me voy para la mañana, morena del alma mía Recuerdo la rezadera, también la onda de embarra Esa típica cutarra y la bella pollera Recuerdo la talanquera, también el aparador El vetusto, mecedor de mi abuela cariñosa Son estas y yo otras cosas, riquezas del interior ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Son estas y yo otras cosas, riquezas del interior Tengo huella de cuchara que les hizo mi abuelito De madera unos platitos que mi abuela los cuidaba La batalla donde lavaba los antiguos espejuelos Y también tengo el carnero de cocinar los frijoles Tengo, le digo, señores, recuerdo de mis abuelos Por ahí, amigo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Yo me voy por la mañana Como algo tradicional, como algo tradicional en mi pueblo interiorano Mandar en un patro rueno por la calle principal Para la fiesta patronal, el potro caminador ostentaba la mejor Mantura de su chalán, cosas que siempre serán riquezas del interior ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! De mitad tengo el motillo, es su única entretención Dos perinetes de falcón y tengo un par de zarcillos De ti que tengo el cuchillo, con que se adentaba el pelo Tengo un machete de cero, tengo un macho, un garabato Un crucifijo en mi cuarto, recuerdo de mis abuelos Un crucifijo en mi cuarto, recuerdo de mis abuelos